¡Esa bola! ¡Dale! ¡Dale con tuya! ¡Esa bola! ¡Ven! ¡Está todo! ¡Dale, Arita! ¡Dale! ¡Con todo! ¡Van! ¡Me dale vos! ¡Recto! ¡Dale, Ana! ¡Me dale recto! Esta se va a querer jugar toda la otra. ¡Dale, Ana! ¡Dale, Ana! ¡Dale! ¿Cómo le hace usted? ¡Dale, Ana! ¡Dale, Ana! ¡No deje que se acomode! ¡Dale, Arita! ¡Dale! ¡Dale, Arita! Me quiere ganar la piedra. La mina me permite. La mina me permite. Sí. ¡Dale, dale! ¡Bien, Lala! ¡Dale, Arita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Arita! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos, Arita! ¡Me da el honor a Tres, piernas! ¡Vamos, Arita! ¡Vamos, Arita! ¡Vamos, Arita! ¡Vamos, Ana! ¡Con todo! ¡Con todo, Ana! ¡Bien! ¡Vale, Arita! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Vale, Ana! 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 ¡Vamos! 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 Para mí tenía que ser de Ana la pelea. ¿O es porque...? ¿Cómo la vieron? ¿Mejor a Ana o no? ¡Vale, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Le dan un coso y todo, boludo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Le van a dar un coso y todo, boludo! ¡Me muero, boludo! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Mar del Plata presente! ¡Vamos, Arita! ¡Te queremos, Ana! ¡Vamos, Arita! ¡Te queremos, Ana! ¡Vamos, Arita! 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 ¡Vamos! 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 Foto todo abajo con ella.